Hola estudiantes, soy Miss Wendy y voy a explicar la actividad de la semana de la semana 12 del proyecto 2. Primera persona, I, you, primera persona del singular, y para el plural, we and they, nos aumenta ese al verbo, ¿sí? Se mantiene el verbo, o sea, digo, I, it, you, it, we, it, they, it. No aumentamos ese al verbo, lo escribimos tal cual. Y en la tercera persona que viene a ser, tercera persona del singular, que es he, she and it, aumentamos ese al verbo como se ve aquí, ¿sí? Ustedes lo pueden ver de pronto más de cerca en su documento que se les envía con tiempo, ¿no? Entonces aquí se ve que se aumenta ese, yo digo, he eats, she eats, o it eats, o sleeps, she writes, ¿sí? Entonces aumentamos ese al verbo. Teniendo en cuenta ya esto de aquí, solamente esas tres personas lo aumentamos ese, procedemos a hacer la lectura que está en la parte de abajo. Sí, sí, we use the simple present tense to talk about routines. Entonces vamos a hablar, el presente siempre para hablar de rutinas. En este ejercicio, to exercise to, read about the Robinson family routine, circle all the verbs in the simple present tense that you find. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a leer y vamos a subrayar o a encerrar los verbos que aparecen en esta lectura. Tanto en simple present, ¿sí? Como en, tanto en tercera persona como en la primera, segunda, singular o en plural, ¿sí? Entonces vamos a observar aquí. Dice, my family, vamos a ir leyendo y vamos a ir subrayando. Yo aquí tengo activado el zoom para poder hacer este, la, la, la subrayar, pues, ¿no? Entonces dice aquí, my family love to have everything knit and clean every morning. La primera oración. Entonces aquí en esta primera oración vamos a reconocer el verbo. Recuerden que el verbo siempre va después del pronombre o del sustantivo. En este caso, my family es el sustantivo, love viene a ser el verbo. Lo subrayamos o lo encerramos. My family loves, miren que está en tercera persona con ese porque my family viene a ser, si lo, si lo reemplazamos, my family viene a ser it. ¿Sí? Entonces, my family love to have everything knit and clean every morning. My mother mates, el verbo mate, lo subrayamos, mates con ese porque habla my mother. Si reemplazamos my mother viene a ser she. My mother makes the best before she goes. Miren que cuando termina en o, el verbo como go, la aumentamos es, goes to work. I set the table, yo pongo la mesa, for our breakfast, o arreglo la mesa para el desayuno, for our breakfast, I set. Aquí no lo aumente ese al verbo porque está la primera persona que es I. And my mother washes, and my father, perdón, my father washes the dishes. ¿Sí? Washes, mi papá, que viene a ser he, washes, lo aumentamos es, cuando terminan los verbos en sh, como este caso, le aumentamos es en tercera persona. My father washes the dishes after we eat. It, el verbo it, no se le aumenta ese aquí porque está en plural, we. We eat our food, then my sister Susan takes out, ¿sí? Mi hermana saca la basura, take out the garbage, aquí se le aumentamos ese porque es Susan, viene a ser she. And finally we take, no aumentamos ese porque está en plural con we. We take the bus to school, ¿sí? Entonces ya hemos aquí subrayado los, los verbos, ¿no? Una vez que ya subrayamos los verbos, voy a cerrar esto de aquí para poder trabajar tranquilamente. Una vez que ya pasamos a hacer la, pasamos a hacer este, me voy a borrar la pizarra. Hacer las oraciones que se les dicen, esta es la tercera parte. Entonces usted va a hacer las oraciones. Exercise 3, dice aquí, voy a poner en test. Exercise 3, you turn, write about your family routines using the verse from the box in the simple present tense. You can talk about yourself and your family. ¿Qué quiere decir aquí? Que usted aquí va a hacer sus propias oraciones acerca de su rutina diaria, siguiéndose de pronto el ejemplo que está arriba. Puede hablar de su mamá, de su papá, my father, my mother, my sister, las rutinas que ellos hacen y va a ponerla correctamente, ¿sí? Las oraciones. Entonces, por ejemplo aquí, aquí hay un ejemplo, dice, está poniendo los verbos aquí, sleep, el verbo dormir, work, trabajar, wash, lavar, eat, comer, go, eat y walk, caminar. Entonces, por ejemplo, my dad works late, mi papá trabaja hasta tarde, works late. Ya hizo una primera oración ahí. Entonces usted va a hacer las siguientes oraciones acerca de su mamá, que hace su mamá, la rutina de su mamá. No va a poner toda la rutina, no va a poner una oración por la mamá, una por el papá, my father, my sister, my brother, my grandmother, si tiene la abuelita. Va a poner entonces las rutinas ahí, ¿sí? Entonces, en este caso yo voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Voy a hacer aquí una pequeña, un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces usted va a poner my mother, ya. Digamos que pone cerca de my mother. My mother lava los platos. Yo digo my mother wash. Sí, washes. Como es my mother, yo digo washes. Washes the dishes. ¿Ya? Si yo hablo de mí, de mí, voy a hablar una oración sobre mí, ahí ya no voy a aumentarla. Si yo digo I, yo, I, yo limpio mi cuarto. I clean my room o my bedroom, ¿sí? Ahí yo ya no voy a aumentar ese. ¿Por qué? Porque estoy hablando de mi primera persona que soy yo. Si voy a hablar de mi hermano, son ejemplos. No quiere decir que van a copiarme los mismos ejemplos a mí, ¿sí? Tienen que hacer sus propias oraciones, recuerden. Yo solamente les doy la pauta. Si digo my brother, my brother, my brother do. El verbo es do, ¿no? Pero cuando hablamos en tercera persona, lo aumentamos cuando terminen o, lo aumentamos ese. Does, hace su deber. Does his homework, ¿sí? Mi, es que yo no sé inglés. ¿Cómo hago la tarea de inglés si yo no sé? Hay un traductor que ustedes tranquilamente, bueno, aquí les estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Ya, voy a cerrar aquí. Tranquilamente usted puede trabajar con un traductor. Se va, estoy cerrando ahorita el zoom. Se va a un traductor. Y pone, qué sé yo, traductor. Ahí tranquilamente usted puede trabajar sus actividades. Pone aquí. Lo pone en español e inglés. Si no sabe cómo decir algo, lo pone y escribe oración. No, mi mamá cocina, cocina pollo, ¿no? O sea, que sale my mox, cox, chicken. Entonces usted puede trabajar con el traductor. Hacer oraciones en rutina, diario. Teniendo en cuenta que se aumenta ese en la tercera persona. O sea, le estoy dando pautas cómo trabajar, ¿no? Para que no me pongan justificaciones es que mi yo no sé inglés. Recuerden que las actividades de inglés son en inglés. No me pongan en español, mi mamá lava los platos. Mi mamá, no. Mi yo no sé inglés. Para eso hay un traductor. Si no sabe cómo hacerlo, use un traductor. ¿Sí? Entonces eso sería todo. Recuerden que sus actividades de inglés se las envían a su docente tutor. Y cualquier pregunta que tengan por interno. Muchas gracias.